No puedes estar ahí, pégate a la banca, porque me descontrolas, ¿puedes retirarte hijo? ¿Puedes retirarte para atrás? Si tú campas esto, ¿qué es eso? ¡Para la pelea! ¡Migas! ¡No se puede reservar el fin! ¡Dos! 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 Sigue yendo, pómete! ¡Reven si, caméa! ¡Migas, vigas, vigas! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esto es! ¡Migas! ¡Sigue yendo, pómala! ¡Sigue yendo! Después de esta pelea, sigue Diego Domíquez con Capito, a Mark, y después a Miguel Camiles, ¡Ciérralo! 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 ¡Léven usted! ¡Euán de la derecha! ¡Léven, dobla! ¡Suega la salida! ¡Come! ¡Suega la salida! ¡Mira que ahí no veo! ¡Baja, baja! ¡Citura, ¡citura! ¡Antes salió el mismo! ¡Baja! ¡Sigue! ¡Siga! ¡Huecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí quiere! ¡Llave! 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 ¡Llave antiaberra! ¡Es el respon! ¡Pásele! ¡Más intenso! ¡Más intenso! ¡Cúscalo! ¡Allí! ¡Síganlo! ¡Eso! ¡Un dos! ¡Uafe! ¡Muf Follow! ¡Muy bien! 1, 2, 3, venga. 1, 2, 1, 2. Avanza, avanza. Es que. Están haciendo lo que es golpea la señora derecha. Un fijo. No, no, no. Quiero que salga. La distancia, la distancia. Ahí. 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 Junta. 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 1, 2, 3, venga. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Esa, avanza. Un fijo. De aspecto. Eso, eso, eso. Eso. Fica de la solta. ¡No te pierdas! ¡Cánchalo, cánchalo con el pollo, con la izquierda! ¡Lecos! ¡Lecos! ¡Está funcionando el CD! ¡Toma la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira el CD! ¡Mira la puerta! ¡Mira el CD! ¡Mira el CD! ¡Vamos aquí, desconto! ¡Sate de aquí! ¡Avanza, avanza allá! ¡Súbela de monte! ¡Eso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te lo llevo? ¡¿Qué te llevo?! ¡¿Qué te llevo?! ¡¿Con tu mundo, con tu mundo, con tu mundo? ¡¿Qué?! ¡¿Qué te llevo?! ¡¿Qué te llevo?! ¡¿Qué te llevo?! ¡¿Un saludo, suele?! ¡¿Qué te llevo?! ¿Veis ahí? ¡Lectos! ¡Veis ahí, veis! Ahí, detrás ¡Oh! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡No queda lo que está aquí! ¡Pontera, pontera, pontera! ¡Eso! 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 ¡Pueve la tuya! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Upla el soportazo! ¡Vamos! ¡Tienes que haar ver! ¡Viva el cabrón! ¡Viva! ¡Va a más de todo! ¡Va a más de todo! ¡Va a más de todo! ¡A más de todo! ¡Va a más de todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡México! ¡Vámonos! ¡Quieta! ¡Bienvenido! ¡Fierta! ¡Fierta!